En realidad, en la actualidad, manejar un medio físico o una revista y que sea un trendsetter y que tenga lo último de la moda y no tener un tema virtual es imposible. La gente hoy día no está esperando el mes que salga la revista o revisar revistas anteriores y no quiere saber por dónde va la moda en el momento. O sea, hay una necesidad de moda muchísimo mayor de la que existía hace años. Los bloggers te permiten eso. Te permiten que en el día a día tengas un consejero vivo que te esté ayudando a marcar una tendencia diferente, a ponerte algo diferente, a realmente vivir la moda. El tema de los bloggers es bien bonito porque depende mucho de la personalidad de quien está escribiendo. ¿Por qué vimos necesario que era bueno o mucho más enriquecedor tener dos bloggers? Porque cada una me va a dar una onda diferente. Una es más arriesgada, la otra puede ser más sofisticada y se conversó de esto con ellas y realmente ellas plasman su ser en sus recomendaciones. En Jota, tenemos básicamente contenido editorial pero mucho más prevencido. O sea, es una foto y es una actividad que te inspira. Básicamente tiene que tener una belleza en todo el arte impreso que tengas. Tiene involucrado un detalle de fotografía diferente, tiene involucrado, boom, probablemente una persona que vea todo el diseño, la dirección de arte distinta. En el tema del blog, está sacando la esencia del blogger, que es el comunicador, en el día a día. Es más casual, es más simple, es más un tú a tú con el cliente. La revista es más genérica. En el blog es un tú a tú. O sea, el blogger se enriquece en todo momento de quienes lo están leyendo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.